Mis queridos hermanos espero que se encuentren muy pero muy muy bien Como siempre sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos Gracias por haberle dado click a este videito Un video algo diferente a todo lo acostumbrado Ya que el día de hoy no le daremos tuning a ninguno de los proyectos del canal Como ya la mayoría de ustedes lo sabe Hace algunas semanitas grabamos un video para el canal de History Channel Latinoamérica Un logro bastante grande que me dio mucha felicidad poderlo compartir con todos ustedes Ya que en su mayoría todo esto se debe a su apoyo Y he estado recibiendo varios comentarios tanto en Youtube como en mi cuenta de Instagram De que no pudieron visualizar este video Así que decidí preguntarle a la persona de History Channel con la que yo tuve contacto para este video Por qué es que pasaba esto Y me comentó que tienen algunas restricciones porque existe History Channel Europa Y también History Channel Estados Unidos Es por eso que no pudieron visualizarlo Y también por eso decidí subirlo a mi canal Es un video que la neta me gustó muchísimo grabar Ya que explico brevemente de donde es que nace la pasión por los autos Y más o menos como es que empecé en todo esto de Youtube Así que de verdad espero que lo disfruten Si les gusta o los entretuvo aunque sean dos minutitos pueden darle manita arriba Así que nada los dejo con este bello video Mis queridos hermanos espero que estén pasando un excelente y sabroso día Actualmente tengo tres proyectos en el canal Un Nissan Platina 2004 Un auto odiado y amado por muchos a la vez Un Audi A4 modelo 2009 que es el proyecto más reciente Y un Volkswagen Polo llamado de cariño el Polo Norte Exactamente este que tenemos aquí en la parte de atrás Que es el consentido del canal y también el mío por todas las modificaciones que le hemos realizado Y el día de hoy se los voy a presentar Pero antes de mostrarles todas las modificaciones que tiene Quiero contarles de donde es que nace mi pasión por los autos Cuando yo era niño acompañaba a mi papá a su taller Ya que él era mecánico automotriz, mecánico en general De hecho también era mecánico diésel Prácticamente era mecánico de todo Y también le encantaba meterle mano al motor Algo de performance y por supuesto estética en general Ojalatería y pintura Y de hecho él me llevaba a mí y a mi hermano al taller Nos ponía por allá a lijar el fondo antes de que él aplicara la pintura Y ese tipo de cosas pues tareas pequeñas Pero de ahí es donde empieza mi gusto por los autos Y lamentablemente cuando yo tenía la edad de 10 años Mi papá falleció Y mi mamá tuvo que vender pues los autos que eran de mi papá Ya que mi mamá en ese entonces no tenía pues un empleo Y fue así como me alejé un tiempo por la pasión de los autos Pero cuando cumplí los 14 años Retomé el tema ya que entré a trabajar con un tío de mecánico Y aproximadamente duré como 3 años trabajando en ese lugar Y no fue hasta los 20 años que pude comprarme mi primer auto El Nissan Platina 2004 El cual aún lo conservo Ese auto lo conservo más que nada porque significa mucho para mí Es mi primer auto en el cual viví demasiadas cosas Y aparte con ese auto fue como comencé mi canal en YouTube Y unos años después vendría mi segundo auto El Polo 2014 ¡Gracias! 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 Este auto lo adquirí hace aproximadamente como 3 años Y no tenía ninguna modificación Estaba completamente stock No tenía ni modificados los tapones de las válvulas Pero en el primer mes que lo tuve conmigo Comenzamos con las modificaciones Le dimos un poco de suelo Instalamos unos resortes progresivos Una tarea algo difícil si no tienes la herramienta adecuada También instalamos unos amortiguadores de bastago corto de la misma marca Esto para eliminar el rebote Y para darle pues un poco de confort a la hora de manejar Le hicimos su respectivo y primer cambio de zapatos Instalamos unos rines tipo Bose Los cuales me gustaban demasiado Y creo que a la mayoría de mis suscriptores También les encantaban esos rines Posteriormente los pintamos de un color dorado Un color dorado que se veía hermoso Después de eso pasamos a realizar el cambio de los faros Ya que le instalamos unos faros de Polo GTI 2014 Los cuales conserva hasta la fecha Y creo que estos faros le dieron un cambio grandísimo De hecho para instalarlos también pues fue algo complicado Ya que no es solamente plug and play Tuve que estar por ahí detectando cada uno de los cables Con la ayuda del multímetro Y fue así como logré hacer esta adaptación Instalamos un spoiler trasero con difusor Para darle un look un poco más agresivo Que se viera ese trasero poquito más gordo Y eso nos llevó a tener que instalar unos estribos Ya que si lo veíamos de perfil La parte de atrás se veía muy abajo Y la parte del medio se veía demasiado arriba Así que le instalamos los estribos Después tuvimos que instalarle un lip a la fascia delantera Para poder complementar también esa altura Y que se viera de perfil todo parejito Instalamos un alerón en negro piano Todo esto de la marca Air Design Esta marca en general me gusta mucho Porque se acopla perfecto No tienes que modificar nada Solo hay que pintarlas Las montamos y listo Pero no conformes con el resultado Decidimos dar el paso al siguiente nivel Instalándole su buena dotación de piezas En fibra de carbono Las tapas de los retrovisores Y de pasada pusimos las luces dinámicas De la direccional Instalamos también retrovisor central En fibra de carbono Alerón de fibra de carbono Lo doble de grande que el que ya teníamos Este alerón la verdad es que me gusta muchísimo Y por último reemplazamos El lip que teníamos en negro piano Por un lip de fibra de carbono Prácticamente tiene el mismo diseño Después de eso decidimos Hacerle un cambio de color Un cambio muy sutil Porque originalmente El polo es de color blanco Y le pusimos un color gris nardo Una modificación Que tardó aproximadamente 3 días Ya que tuvimos que desarmar Casi por completo el auto Retiramos fascias Retiramos faros Alerón Lip Manijas de las puertas Las letras Y también los emblemas Para darles un acabado El negro piano Después decidimos Hacerle su segundo cambio De zapatos Instalamos otros rines Un momento demasiado esperado Más esperado Que el aguinaldo Ya que con los rines Tipo Bossen Lo traje demasiado tiempo Los rines que le instalamos Fueron unos BBS De dos piezas Unos rines Que tienen una línea Demasiado euro Eran de 17 pulgadas Y 7 y media De ancho Unos rines parejos Los cuales le dieron Un cambio Grandísimo Al polo Y de hecho Como eran de 17 pulgadas Hizo que se fuera Hasta el suelo Pero lamentablemente No me duró mucho el gusto Ya que después vendría Nuevamente un cambio De zapatos Instalamos unos rines BBS RC Que son actualmente Los que tenemos En este momento Estos rines Creo que le quedaron Perfecto Ya que son de 7 pulgadas Y media de ancho 5 en 100 Entran directo Y son de 18 pulgadas Estos rines Son de Jetta GLI 2004 Americano No salieron Aquí en México Todas sus piezas Son completamente Originales Y lo mejor de todo Es que los conseguí En un muy buen precio Por último Decidimos agregarle Pintura nueva Ya que la pintura anterior Estaba algo dañada Y el color que elegimos Es un blanco Con perla dorada En cuestión del motor También le hicimos Algunas mejoras Instalamos Válvula de alivio De la marca Forge Una válvula De color negro La cual me tardé Mucho en conseguir Ya que no es muy normal Encontrar una válvula Y manguera De este color De ahí nos fuimos Directito Al sistema de admisión Instalándole su respectivo Intake Un filtro de alto flujo De la marca K&N Y su deflector de calor Este lo fabriqué Tomando una caja de filtro De un Seat Bocanegra Ya que se prestaba demasiado Para hacer este tipo De modificación También modificamos El sistema de escape Instalamos Downpipe De 2 y media En acero inoxidable Catback De 2.1.4 Con un sabroso Resonador Magnaflow Estas tres modificaciones Hicieron que aumentara Un poco El caballaje Pero decidimos Llevarlo al siguiente nivel Modificando algunos parámetros Mediante una reprogramación A la computadora Lo cual hizo que aumentar Aproximadamente 40 caballitos más Obviamente el interior No se podía escapar Y también ha sufrido Algunas modificaciones Cambiamos el volante Por uno con mandos Y en color negro piano Instalamos Una pantalla De 9 pulgadas Y su respectivo Equipo de sonido Complementándolo Con una estética En la cajuela Y estas serían Algunas de las modificaciones O las modificaciones Más significativas Que ha sufrido mi auto Hasta la fecha Comenten aquí En la parte de abajo Cuál de todas estas modificaciones Ha sido la que más Les ha gustado O cuál es la que ustedes Le harían a su nave Gracias por haberse quedado Hasta el final De este video Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en la morgue O en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!